Esta transmisión es patrocinada por Ministerio Sion, formando discípulos para Jesucristo Calidad y confianza en Ava Service La tecnología se pone a tu disposición con el mejor servicio y compromiso Friomar Romero FP, refrigeración doméstica y comercial Chalón Creative Designs, servicio de identidad corporativa Panadería República, donde el pan sí tiene sabor Nadie lo hace mejor que Panadería República Grupo Index, refrigeración comercial e industrial Liana Pastelería Guayú Steer House Agua hacia el placer, pura y fresca como la naturaleza Perfectamente bien mi estimado Marcos Granado A esta hora de la mañana, ahora sí estamos completos Llegó Marquitos, va sacando el equipo de la angostura La pelota que viene atrás, la angostura que va jugando en defensa Ahí está retrogradando el balón, el sintético para su cancerbero El portero Saúl Rafael, otra vez la pelota para Saúl Saúl palanquea, tira la pelota Saúl Isadiaria, rescatando por ahí los hombres de Mineros de Guayana Atención que se viene el dorsal número 10, Hayali Va sacando la pelota al servicio de costado Ahí va a sacar nuevamente el equipo de angostura Adrián José, el árbitro dice Que le entregue el sintético para revisar si está full Si tiene las libras Ahora sí, ahí va a sacar Adrián José El balón que viene retocado en el correr izquierdo Se defiende el Mineros de Guayana La pelota que está Otra vez En el correr izquierdo Falta a favor del equipo de El angostura que va a cobrar Atención, se acomoda Mineros para defender Mineros con la encomienda de igualar esta contienda En el primer partido cayó un gol por cero Por la mínima Pero que en esta lo va a intentar Otra vez la pelota que viene arriba Ahí está el balón Pegando en el horizontal Se salvó Mineros Se salvó Mineros Otra vez la pelota que viene atrás Ataca el angostura Angostura que va Mineros defiende Otra vez la pelota que viene Ahí está, cerca de la línea divisoria Va rescatando bien el zaguero central del equipo del angostura Andrés Eduardo La va tirando por el correr izquierdo Aquí se vienen los hombres de Puerto Ordaz El negro y azul Mineros que la envía a tierra Otra vez la palanquea por ahí el jugador Guamán Ángelo Este que va transportando la pelota en el correr izquierdo Ataca Mineros de Guayana Se viene descargando una banda contraria Atención que sí que no Otra vez la pelota que viene En el medio sector Rescata Mineros de Guayana Rescata angostura por intermedio Desde ahí La pelota que va arriba En el corredor derecho Muy bien ahí Rechazando Mineros El balón que pega en la humanidad Del jugador del equipo de la casa Y el balón se va al servicio de costado Entonces la terna arbitral de Puerto Ordaz La integra Leobaldo Rondos El principal Joy Simi Tauses Primera línea Y Gregor Moreno Segunda línea La pelota que va reventada Al servicio de costado Ahí va a poner el balón en movimiento El equipo negro y azul El equipo de Puerto Ordaz Va a sacar Mineros Atención entonces La pelota que va Soltando la catapulta Otra vez recupera El capitán Jean Fabricio González Este que va retrocediendo Más atrás Ahí va retrogradando Con el jugador Andrés Eduardo Lucha los hombres de Mineros El hombre que va al piso Otra vez Y el árbitro Dice que no No compró el árbitro Leobaldo La pelota que está en el servicio de meta A favor del equipo de El Angostura A esta hora de la mañana entonces Sion TV Sport Y Angostura TV Tu canal YouTube Llevando la transmisión La señal de este compromiso Aquí se va a poner el balón en juego El dorsal número 16 De la visita El capitán Samir Naim La tira Y la pelota Que se va Al servicio de banda Joy Simi Tauses La mujer que está levantando línea La primera línea En este compromiso De la categoría Sub-16 Liga Fugbeck Junior De Venezuela Se juega Acá en la cancha alterna Va sacando por ahí El jugador Amir Otra vez Dice el Mineros de Guayana Ataca Mineros Toca Mineros Viene a cerrar la puerta Y el balón que se va Al servicio de meta La pelota que se va larga Que se termina En este momento El equipo de El Angostura Va sacando de puerta Saúl Rafael El flaco Saúl Entonces La pelota que viene aérea Ahí la va buscando El Colorado El Colorado Jesús Augusto Rescata Angostura Aquí se viene Otra vez Saúl Cambia la pelota El capitán de campo De Mineros Va metiendo una pelota Arriba Otra vez Los hombres de El Angostura Ahí está Oliver Oliver conduce Envía a la guerra Una pelota por el corral derecho Van buscando por ahí Le cierran la puerta A Jan Fabricio Jan Fabricio Que caía Raudo en el corral derecho Un poquito más suelto Jan Fabricio En el extremo La pelota que viene atrás Recupera el equipo de Mineros Ataca Mineros Saca muy bien ahí El jugador Adrián José La pelota que viene arriba Ahí está Rápidamente el cancerbero Saúl Rafael Se cuelga del sintético Y se queda con ella El cancerbero El equipo de la Angostura La pelota que viene arriba Otra vez la van buscando Los hombres de la Angostura La pelota que pimponea Se viene En la banda contraria Rompiendo por ahí La defensa del equipo De Mineros de Baiana Pero el árbitro Dice que es a favor De la visita En estos momentos Se juega Primer cuarto de hora En la cancha alterna Categoría sub-16 Liga Fútbol Junior De Venezuela A primera hora El sub-15 de Angostura Cayó Un gol por cero Se juega en a sub-16 Entonces Ahí se va a poner La pelota en juego Ahí va a retornar La esférica El equipo de Mineros De Baiana Juega en defensa Ahí está el zaguero central Del equipo de Mineros Va rescatando muy bien Por ahí Los hombres del equipo De El Mineros Se viene el negre-azul La pelota cruzada En el corrol derecho Se le termina la cancha Ahí Al jugador Ali Aix Es el hombre que Iba por Apareciendo por ese costado Tranquilo Manso Saúl Desde su propia portería El hombre que cuida La cabaña Del equipo de El Angostura Desde lejos Tiene que ver Y dirigir El técnico Mourinho Roniel Ordaz Porque está acusando Una sanción De dos partidos Sanción Que recayó allá Ante Lanzuátegui Fútbol Club Y por eso Vemos a Mou Por allá Por las banderas La pelota que viene cayendo A las manos Del cancerbero Del equipo de Mineros De Baiana El cancerbero Sebastián Luna Ataca La angostura Se viene la angostura Ahí está El rapidísimo Jan Fabricio Que va metiendo la pelota Otra vez Jala del gatillo El jugador del equipo De la angostura El balón que viene Va recuperando Por ahí Ataca Mineros Se viene Mineros No logra pasarla al cabala Otra vez la tiene El equipo de Mineros En a volante Abre por derecho El árbitro Leobaldo Dice que La carga La carga es a favor Del equipo De la visita El Mineros De Guayana Minero Que va de izquierda A derecha Ahí va a sacar Rápidamente El zaguero central Del equipo De Mineros Angelo Guamán De apellido Es peruano Otra vez La pelota que viene Arriba Ahí la va buscando Guamán Se apoyó Pegó las manos En la espalda Y esto es carga Lo que señala El árbitro Leobaldo Sobre el jugador Del equipo de Mineros De Guayana Va sacando Mineros Aquí se viene Apertura Descarga En el corrol derecho Aparece el jugador Samir La va cruzando Samir Y la pelota Que va Rápidamente A las manos Del cancerbero Saúl Rafael Ahí va a sacar El flaco Saúl Con palanca zurda Otra vez La tira En punta Se viene El equipo de Langostura Recoge atrás Rápidamente El equipo de Mineros Por intermedio Del cancerbero Sebastián Luna Ahí está Seba Seba que la va pensando El flaco Del equipo de Mineros Hoy De color verde Grama El buzo Que tiene El cancerbero Del equipo De Mineros De Guayana La pelota Que viene Por el anillo Central La van Disputando Los hombres De Mineros Ataca Mineros Se viene Se viene El jugador Osorio Osorio Que va metiendo Una pelota Arriba Ahí van a Defendir Los hombres Del equipo De El Angostura La pelota Quedó cruzada Llegada Punto penal Para la gente Para la gente Para mi gente De Puerto Ordaz De San Peli De Ciudad Guayana Para la gente La gallina Del gallo De Bellavista Del barrio Moscú Que nos sigue Cada sábado Cada viernes Con el bloque Menor Y con el bloque Mayor La pelota Que viene Arriba Arriba Y la va rechazando El equipo De El Angostura Por derecho La van buscando Por ahí Aparecía El jugador Jan Cleaver Aquí va descargando Con su compañero Jan Fabricio Ahí está Jan Jan Fabricio Que va a retro Descediendo No se consigue Rescata Minero Ojo con Minero Que organiza muy bien Se viene la contra De Minero Tiraron la pelota Arriba Rescata muy bien Anticipando muy bien La defensa Del equipo De El Angostura La pelota que viene En el correr izquierdo Toca que toca Muy bien Lo pasó con un cañito Ahí El atacante Del equipo De Mineros De Guayana Ahí está Librando una batalla El jugador Ricardo Josué Otra vez Ataca El equipo De El Angostura Por derecho Se viene El Colorado Dorsal Número 14 Jesús Augusto La pelota que viene Atrás En defensa Trata De defender El Angostura Mineros Por derecho Se viene presentando Con el jugador Ali Ali que va La pelota que va Regada en la defensa Ahí Va llegando Los predios De El Cancerbero Saúl Rafael Que defiende La cabaña El equipo De El Angostura Mineros de Guayana Que intenta presionar En estos primeros minutos Saúl Que va quedando Con el sintético Ahí va a despachar Rápidamente La esférica El Cancerbero Saúl Rafael Le pega El balón Que va arriba Lo va buscando Por ahí El jugador De El Angostura Eliseo Alechander Aquí se viene Otra vez El El Angostura Y va subiendo El ataque De El jugador Ramón Antonio Lo pararon Otra vez Se viene El Mineros De Guayana Va maniobrando La pelota que está En el corral izquierdo Ataca Mineros Se viene Mineros Defiende Angostura Pasa la primera El cabala Lo va a pinchar La pelota que viene arriba Regadita ahí Va sacando rápidamente El jugador Jan Fabricio La pelota que va arriba Van buscando Al jugador Ramón Antonio No lo consigue Llega primero El equipo de Mineros De Guayana Otra vez Que se viene Por tierra Ahí está El toqueteo En corto Apertura Descarga En el corral izquierdo Otra vez se viene El Mineros La pelota que está En punta El balón que va atrás Ahí lo va a cerrar El zaguero Del equipo De El Angostura El dorsal Número 4 Andrés Eduardo Y la pelota que va Recostada Al servicio de banda Ahí lo va a poner En movimiento El propio Equipo forastero De la ciudad De Puerto Ordaz Mineros Mineros De Guayana El balón que va Otra vez Sobrando Atacantes Y defensa Pero el árbitro Leo Baldo Suena el silbato Y dice que sí Hay tiro de esquina A favor del equipo De la visita Ojo con eso Se va a cobrar El equipo Se va a cobrar Por parte del equipo De Mineros De Guayana Atención Se acomoda La angostura Para defender Angostura Para ir En la salida Sortear esta jugada Aquí se viene Aquí se viene otra vez La pelota arriba Muy bien Saúl Otra vez El zapatazo Cruzado De parte El equipo De Mineros De Guayana Incesante El ataque Del equipo De Mineros Viviendo buen momento La angostura Defiende Y la pelota Que va Al tiro de esquina A favor del equipo De Mineros Que consigue El segundo Del partido Ojo con eso Se acomodan Los hombres De la angostura Para defender Se ha venido Raimundo Y todo el mundo A arengar A su gente A sus parciales Tanto los de Mineros De Guayana De Puerto Ordaz Han viajado Hasta acá Como también La gente De la angostura El saludo Para todos ellos A esta hora De la mañana Entonces Va a cobrar El equipo De El Mineros De Guayana Costado derecho Pierna derecha El equipo Del Mineros Ahí va a cobrar El jugador Angelo Guamán Ya con pierna derecha Cobró La pelota Queda sobrando Ahí está Saliendo el balón Por detrás Del pórtico Del arco Que defiende El cancerbero Saúl Rafael Y el balón Está En el servicio De meta No tiene prisa Saúl Va lentamente A buscarle Férica No tiene prisa El equipo De la casa Ahora sí Lo va a acomodar Los hombres De Roniel Ordaz Técnico del equipo De El angostura Aquí se viene Saúl Con piernas Zurda Siempre El balón Arriba Sobrando la pelota Otra vez Intenta por ahí El jugador Eliseo Alexander Eliseo que la tira La guerra Buscando a Ramón Antonio Otra vez Rechaza el equipo De Mineros Bien llegaba Por ahí El jugador Jesús Augusto Descargaba Con toda su furia Un zapatazo Largo Buscando sorprender No hay pelotas Es lo que dicen Los chicos De Puerto Ordaz Ahora sí La mesa técnica Despacha Una esférica Y entonces El cancerbero El equipo De Mineros Sebastián Luna La va a acomodar Ahí Rápidamente En el pórtico El equipo De la visita Atención Entonces Ahí va a sacar Mineros El partido No se mueve Partido igualado La pelota Que viene arriba Otra vez Saca rápidamente Jan Fabricio Este que se viene Ahí está Moncho Que le piga Un zapatazo Buscando sorprender Y el balón Que se le va Ancho y largo Otra pelota Que se pierde Balón que cae Por allá Por la barranca Del costado derecho Se lo comen Los cocodrilos Allá abajo Entonces Ya nos queda Pelota Ahí va a sacar El Mineros Mineros Buscando Buscando Otro resultado En esta categoría Su 16 Angostura No lo va a dejar Angostura Se está presentando La pelota Que viene Otra vez Jugada En defensa Con el portero Sebastián Luna Sebastián Que va soltando Rápidamente Con su compañero Ángelo Guamán Ahí está Ángelo Que va tocando El zaguero central La va entregando Para el capitán Del equipo Samir Samir Transporta La pelota Ahora traslada Con su jugador Número 10 El jugador Ali Se viene Cerrando Muy bien El jugador Alejandro Del Valle Y este Que la envía Al servicio De costado A favor Del equipo El Mineros De Guayana Entonces Se han estudiado Mucho Los equipos Pero Todavía No se abre El marcador Marcos En profecía Transcurrido Minutos De la primera Parte Vemos A dos equipos Tratando De compenetrar Tratando De engranar Tratando De triangular Tratando De tener La pelota De tener Pases firmes De ir Hacia las espaldas De los centrales Pero todavía No se define Nada En el En el encuentro Me parece Que Jan Fabricio Está jugando Un poco Retrasado Un poco Más arriba Del volante Número Cinco Creo que Jan Fabricio Debería De estar Por fuera O enganche Allí Bien cerca De De Donde Se encuentra El peligro Para el equipo Del Angostura Fútbol Club Eso es Lo que Hemos visto En este Precioso Y maravilloso Encuentro Aquí En la cancha B Del Ricardo Tulio Maya De Ciudad Bolívar Jan Fabricio Es un muchacho Con una potencia Bastante increíble Y lo ha demostrado En estos últimos Partidos Me parece Que debería Estar un poco Más en la zona De peligro Pero Está un poco Retrasado En este partido Los comentarios De nuestro compañero Marcos Granado En el micrófono De Siente Vesfor Ataca Mineros Ataca Mineros Se salvó Angostura Se venía Un ataque Peligroso Pero el árbitro Había señalado Fuera de lugar En este momento Entonces La pelota Que va a ir A los predios De el Angostura Pero Antes El árbitro Leobaldo Rondos Dice que Hay Cooling break Hidratación De parte De ambos equipos Entonces A replantear Y nosotros Nos quedamos Con Marcos Para ver Que puede Construir El equipo Local Que puede Hacer el equipo De la Angostura Ante El Mineros De Guayana En esta categoría Sub-16 Si profe Allí bien Yo reiteraba De lo que Hemos estado Viendo En este Maravilloso Encuentro Y decía Que línea Por línea Profesor Omar Cada uno De estos dos Equipos En esta categoría Sub-16 Tiene Jugadores Bastante creativos Jugadores Bastante fuertes Como en el caso De Jan Fabricio González Partidos atrás Hemos visto Una variante Bastante importante Cuando entra Moisés Lizardi Y adelanta Las líneas El profesor Y Jan Fabricio Lo pone un poco Más adelante O pone volante Por fuera O lo pone Como enganche Esperemos Esperemos Esa variante Este hoy Disponible Y ha dado Resultado Este muchachito Cuando entra Entra Bastante conectado Pocos minutos De partido Pocos minutos Del encuentro Queda mucha tela Por cortar Muchos minutos Por jugar Mucha cancha Por correr Todavía Ambos equipos No tienen La pelota Están tratando De compenetrar Están tratando De triangular Y de hacer Un mejor partido Cada una De las escuadras El equipo De angostura Tiene que afirmarse Con la pelota Tratar de tomar La mitad De la cancha Hacerse sentir Allí No podemos Correr Durante Los 90 minutos Detrás del balón En la mitad De la cancha Y creo que La variante Que le comentaba Minutos antes Puede ser Bastante importante En el caso Del equipo De la visita Lo está haciendo Muy bien Contrarrestando Las virtudes Del equipo De la casa Allí Ambos centrales Contrarrestando Lo que puede hacer Este muchacho El delantero Ramón Antonio Mosquera Ambos zagueros Están bastante atentos De lo que puede hacer Ramón Profesor Perfectamente bien El equipo De minero De angostura Atacando Atacando La angostura Hubo obstrucción Hubo obstrucción Ahí Sobre el jugador Del equipo De La angostura Pero el árbitro No pudo observar Y la pelota Fue enviada Al servicio Al tiro de esquina A favor del equipo De la angostura Se viene la angostura Ataque la angostura Aquí le va a levantar Otra vez la pelota Que va Por el corredor izquierdo Atacando El equipo De La angostura Se defiende Mineros Aquí se viene La pelota Atrás Otra vez Lo van sacando Los hombres Del equipo Negri azul Echando la pelota En defensa El jugador Samir Este que va Entregando Rápidamente Con Sebastián El cancerbero La va cruzando El corredor izquierdo Otra vez La pelota Que va descargando En la banda Contraria Impulsa Mineros Se defiende La angostura Viene a cerrar Bien la puerta Por ahí El jugador Alejandro Del Valle Cuando el árbitro Sonaba el siluato Decía que había Carga sobre El jugador Del equipo De La negri azul Mineros De Guayana Un partido Muy serio Este compromiso En la categoría Sub 16 Lo van a pelear Los chicos De la angostura Aquí se viene Mineros De Guayana Jala del gatillo La pelota Que va saliendo Y se salva Salió Saúl A cazar mariposas La pelota Quedó regada Y tuvo la suerte De salvarse La valla Del equipo De El angostura Se ha salvado Entonces Así que Se salvó La angostura Pudo haber La va tocando La va tocando El equipo De Mineros Que va rescatando La pelota En el corredor Izquierdo Toca que toca Más arriba Va subiendo Mineros de Guayana Otra vez El jugador José Osorio Osorio que va Metiendo una pelota Para su compañero Para su compañero Yair Corvo Se viene Se viene El equipo De Mineros Recuperando El árbitro Leobaldo Señala Falta Ahí En la cabeza Diaria Zona de volante Del equipo De el angostura Una falta Peligrosísima Ahí Que van a acomodar Los hombres Del equipo De Mineros De Guayana Los muchachos De Puerto Ordaz Atacando Llegando Presentándose Buscando abrir El marcador En este compromiso Se acomoda Saúl Acomoda La barrera Ahí está Cuatro hombres En la barrera Va tomando La distancia Marcando Los nueve metros Con quince Para que pueda Sacar la barrera El cancerbero Saúl Ya se acomodan Tres Cuatro hombres Cinco hombres En la barrera Ahora se va a sumar Un sexto En la barrera El equipo De El angostura Ojo que va a cobrar El jugador Jesús García Ahí está Jesús Perfil zurdo Ahí le va a pegar La pelota Por encima Del arco Y el balón Que se va Al servicio De meta Entonces El público Metiendo presión Comienza Esto a ponerse Candente Acá en la cancha alterna Del Ricardo Maya Se juega este compromiso En la categoría Sub-16 Liga Fugbe Junior De Venezuela Señoras y señores Ahí va a sacar Saúl El flaco Saúl Que defiende La cabaña Del equipo De la angostura Categoría Sub-16 Ahí está La pelota En la zona De ataque Del equipo De la angostura Otra vez La defensa De la angostura Va rescatando Atrás Ahí pega La pelota El balón Que viene arriba Le cometen Infracción Ahí Sin pelota Ahí Se viene Otra vez El empujón Ahí Sobre El capitán Del equipo De la angostura Y el árbitro Le dice Que no No ha pasado nada Lo empujó Pero no ha pasado nada No saca la tarjeta Pero no ha pasado nada El árbitro Leobaldo Ahí va a sacar Rápidamente El toro Jean Fabricio El toro Que va cruzando La pelota Por derecho La va metiendo Para Andrés Eduardo Aquí se viene Otra vez Mineros de Guayana Rescatando El balón Se juega En la banda contraria El árbitro Otra vez Detiene el compromiso Y va a sacar La tarjeta amarilla Para el jugador Del equipo De El angostura Ha percibido Entonces El chico De el angostura Ha percibido Rechaza muy bien El equipo De el angostura Se viene Por el corredor De izquierdo Ahí está Jean Cleide Va perdiendo la pelota Jean Cleide Ataca Mineros Ataca Mineros Se viene Mineros Buena Jair Le pinta Una buena Pincelada Dando una buena Pincelada Jair La va cambiando Largo Y el balón Que va Por el corredor Izquierdo Otra vez Entonces El jugador Jean Cleide Sebastián Es el que está Apercibido Ahí la va sacando El equipo de angostura Va luchando por ahí El rapidísimo Jesús Augusto Ahí va El angostura El árbitro Saca tarjita Al jugador Del equipo De Mineros De Guayana Le sacaron La tarjita Al dorsal Número 25 Le sacaron La amarilla Al dorsal Número 25 El capitán De campo De Mineros De Guayana A este fue El que le sacaron La tarjita amarilla Ahí va a cobrar El angostura Se prepara Para cobrar Jean Cleide Jean Cleide Sebastián Está percibido Jean Cleide Con tarjeta amarilla Ahí va a sacar Jean Cleide Listo para defender Mineros La pelota que va Arriba Buena pelota Que metía Jean Cleide El balón Que lo van buscando Allá detrás De la portería Incómodo Otra vez El cancerbero Sebastián Luna Va sacando Rápidamente La pelota Que se mueve Por el corral Derecho Ahí desde el fondo La tiene El jugador Samir Naín Vuelve otra vez Con Sebastián Este que va jugando Por la banda Contraria Ahí va saliendo Desde atrás Mineros de Guayana Impulsa El sintético La pelota Que viene arriba Otra vez Lo van buscando Los hombres De la angostura Aquí se viene El pimponeo La lucha En el medio sector Va consiguiendo Jean Fabricio Jean Fabricio Le marcan Dos hombres Ahí le Sacaban la pelota Pero el árbitro Dice Que es a favor Del equipo De la angostura Era Ricardo Josué El muchacho De las moreas Otra vez La pelota Que viene Atrás Ahí la va rescatando La extrema defensa Del equipo De la angostura Va retrocediendo El jugador Alejandro del Valle Este que va descargando Con su cancerbero Otra vez La pelota Que viene Desde el fondo Ahí va metiendo Más arriba El jugador Andrés Eduardo Ataca la angostura La pelota Que va Que va Larga Rápidamente Lo va controlando El jugador Luciano Pellicer Y La van forzando Los jugadores De la angostura En el servicio De costado Ahí va a sacar Mineros La pelota Que viene arriba Lo va a buscar El jugador Ricardo Lo va a cerrar Se viene Mineros Se viene Por tierra Tocando Otra vez Retrocede Un poquitico Ahí está El balón Arriba La pelota Que va En la humanidad Del jugador Del equipo De la angostura Ataca Mineros Se viene Mineros La pelota Pinchada En el área Defensiva De la angostura El balón Por derecho Otra vez Rescata La pelota Mineros De Guayana Saca muy bien Los hombres De la angostura Vienen en la recuperación Se viene Jan Clever Arranca Jan Clever Le sacaron La pelota Jan Clever Reventaron Al servicio De costado Al servicio Lateral A favor De la angostura Angostura Más serio En el ataque En este momento Aquí se viene Otra vez El jugador Adrián José Rescatando La pelota Sebastián Luna Que la tiene Luna Que mira Por donde Se da el ataque Otra vez El balón Que viene Ahí en el medio Sector Rescatan Los hombres De Mineros Mejor Para cerrar La extrema Defensa Empujaron A Jan Clever Aquí se viene Otra vez El equipo De Mineros De Guayana Arranca Mineros Con García Jesús Jesús García Que va Otra vez Metieron Una pelota El hombre Que va al piso Rescata El capitán Del equipo Samir El árbitro Dice que no Que ya había Pitado La infracción Sobre El jugador Jesús Augusto Ahí va a sacar El equipo De Elangostura Rápidamente El dorsal Número 23 De Elangostura Adrián José Es el que va sacando Va rescatando Mineros Por intermedio Del jugador Jesús García Una entrada Fuerte Ahí Sobre el jugador Jan Fabricio Se molesta Su compañero Jesús Augusto Itriago Es el jugador La carga Que le cometen A Jan Fabricio La pelota Que viene atrás Aquí vienen Los hombres De Mineros Rescatando Rescatando El jugador Pelicer Pelicer Que va metiendo La pelota En corto Otra vez Rescata Angostura Aquí va buscando Ricardo Se le termina La cancha Vuelve otra vez Minero La pelota Que va En el corral Derecho La va sacando Muy bien Andrés Eduardo El balón Que lo va forzando Minero Al servicio De banda Aquí viene Angostura Otra vez Desde el fondo Angostura Aparece Angostura Le cometen Infracción Ahí Al jugador Oliver Lo agarraban De la camiseta Otra vez Eliseo Que va cambiando Van cambiando La pelota Para Jan Cleiber Jan Cleiber Que engancha Jan Cleiber Que va El árbitro Dice que sí Hubo Agarrón Tiene que cuidarse El jugador Jan Cleiber Porque ya tiene Tarjeta amarilla Ahí va a sacar El capitán Del equipo De Mineros De Guayana El jugador Samir Este que le va a pegar Con pierna derecha Pierna fuerte Balón arriba Ahí rechaza La extrema defensa De Mineros De Guayana Vuelve Mineros Ataque por El corredor derecho Aparece nuevamente El jugador Osorio José Osorio Que va cruzando La pelota Para su compañero De equipo El jugador De Mineros Que la va a levantar Y en dos tiempos Saúl Rafael Logra controlar Entonces El equipo De El Angostura Por momentos Defiende muy bien Ahí va a sacar Rápidamente El equipo De La Angostura La pelota Que viene atrás Ahí va Descargando En la banda Contraria Por ahí va apareciendo La Angostura La pelota Que viene arriba Ahí va Rechazando El equipo De Mineros El dorsal El dorsal Número 19 Francisco Mata Era el hombre Que enviaba la pelota Al servicio De costado Minero Que no Tiene prisa Otra vez Va a sacar El dorsal Número 23 Adrián José Ataca Angostura Se viene La pelota Regadita Ahí en defensa Ataca El equipo De Mineros Aquí se viene El jugador Angelo Guamán Angelo Que va metiendo El balón Por tierra La pelota Que da En la humanidad Del jugador Jean Fabricio Y el árbitro Señala La mano Ahí Sobre la línea De volante Del equipo De La Angostura A favor Del equipo De Mineros De Guayana En este momento Entonces Va a cobrar El jugador Samir De El equipo Visitante Se acomoda La Angostura Para defender Ahí está La Angostura Bien paradito En defensa Rápidamente Cobra El equipo De Mineros La pelota Que va descargando En la defensa Va rechazando Saúl Rafael Inseguro Y el árbitro Señala Carga Sobre El Cancerbero El equipo De La Angostura Acomodando La Angostura El partido Se pone Al rojo vivo Se juega En las tribunas También La fanaticada Metiendo Metiendo presión Va a sacar La Angostura La tira En punta El jugador Alejandro Del Valle Otra vez Se viene Mineros Ahí está El capitán De campo Samir De Mineros Otra vez La pelota Más arriba Buscaron ahí El jugador Jesús García Y el balón Que se fue Recostado A la banda Del sector Derecho Ahí va a sacar El capitán Samir Del equipo De Mineros Ataca Mineros Defiende La Angostura Otra vez El balón Que va rescatando Jan Fabricio Le cometen Infracción Ahí La primera línea Joicimi Tauses Dice que el balón Es a favor Del equipo De La Visita Ya se recupera Jan Fabricio Ahí va sacando Los hombres De Mineros Aquí aparece El equipo Visitante Otra vez Guamán Otra vez El balón Que viene Sacando Saúl Rafael Ahí está Ricardo Más arriba Aquí está Liceo Cuando el árbitro Suena El silbato Y dice Que este primer tiempo Se acabó Se terminó Acá en la cancha alterna Del Ricardo Tulio Maya Nosotros nos quedamos Con los comentarios De nuestro compañero Marcos Marcos Granado Y luego Descansamos un poquitico Para venir Con la etapa Complementaria De este partido De la categoría Sub-16 Mi queridísimo Marcos Acá en los comentarios De esta parte Final De este primer tiempo Si profe Partido Bastante fuerte Bien disputado Por ambas escuadras Ambos equipos Tratando de entregar Lo mejor de sí Bien lo decía El profesor Omar Zanotti Se juega en el campo Se juega en la tribuna Se juega en las gradas Están los representantes Metidos Queda esta primera etapa Cero A cero Tuvo la oportunidad El equipo De la angostura El travesaño El palo Le dijo que no En una oportunidad Luego En otra oportunidad Ya un Fabricio Por la parte De la derecha Le pega Con palanca derecha No con la habitual Y se la tapó El arquero Queda cero a cero Me parece que Esto no se va a quedar Cero a cero Me parece que En esta segunda parte Vienen goles Vamos a ver Ambos equipos Disputando Esta segunda mitad No se mueva nadie No corra nadie Nosotros seguimos Aquí en el Ricardo Tulio Maya De Ciudad Bolívar Subiremos Y luego Regresamos Para estar con ustedes En esta Segunda parte De este precioso encuentro En la categoría Sub-16 De la Liga Fugbe Ya regresamos Esta transmisión Es patrocinada por Ministerio Sion Formando discípulos Para Jesucristo Calidad y confianza En Ava Service La tecnología Se pone a tu disposición Con el mejor servicio Y compromiso Frío Mar Romero Refrigeración comercial Refrigeración comercial E industrial Liana Pastelería Guayú Steer House Agua hacia el placer Pura y fresca Pura y fresca Como la naturaleza Buenas Seguimos Seguimos Aquí por este Tu canal Sion TV Sport Y Angostura TV Trayendo esta preciosa Transmisión En la categoría Sub-16 Entre esta Rivalidad Bastante hermosa En lo que es El Angostura Fútbol Club Y Mineros De Guayana El Negre Azul Contra el Auri Azul Contra el Torbellino Auri Azul El primer tiempo Bastante disputado Un partido Que se está jugando A sangre y fuego Diría Nuestro hermano Omar Zanotti Un partido Que se está peleando Que está bastante reñido Y suena El pitido inicial Rueda la pelota La tiran Hacia la banda De la derecha Y en la narración Nuestro hermano Omar Zanotti Perfectamente bien Entonces se reanuda El compromiso Etapa final Segundo tiempo En la categoría Sub-16 Partido igualado Aquí se viene El Angostura Cerrando la puerta Del corredor izquierdo El jugador Alejandro del Valle Alejandro Bien paradito Alejandro ahí En la saga central Aquí se viene otra vez El equipo de Mineros De Guayana Mineros tratando De forzar la barra Mineros tratando De llegar Aquí está la pelota Otra vez En territorio De la Angostura Mineros ataca Angostura se defiende Mineros ataca Angostura se defiende Ahí soltó el zapatazo El atacante Del equipo De Mineros De Guayana Lo dejaron Voltear Y por poco Ahí el zurdito El equipo De Mineros De Guayana El jugador Yair Corvo Este apellido Me suena Me suena Del callado La gente De nuestro amigo Y hermano Lucas Corvo Sí señor De familia De Lucas De Lucas Corvo El profe Leo 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 Corvo Es de la dinantía De los Leopold Ah De los Corvo Eso Eso uno se conoce El balón que se va a poner En movimiento Ahí lo va sacando Saúl Este que le va dando Rápidamente La pelota que viene arriba Jan Cleiber Que va rescatando Con Ricardo Ricardo Que mete Buena pelota Aquí está El jugador Titriago Titriago Que va perdiendo La pelota Cuando el árbitro Dice que hubo Hubo infracción Ahí En el área Defensiva Del equipo De la angostura Ahí va a sacar El zaguero central Andrés Eduardo Andrés Que le va Poniendo la pelota En profundidad A Jan Cleiber Jan Cleiber Que va metiendo Esa pelota Otra vez La tiene Jan Cleiber Esa pelota Había salido Buscando Buscando Destino Los hombres Del equipo De la angostura Atención Entonces El balón arriba Alejandro Que lo va buscando Ahí está En el rechazo Otra vez La pelota Queda rifada Ahí va llegando Y ahí va llegando Rápidamente En el rechazo Y ahí va llegando Por ahí Jan Cleiber Este mete Un jugador tendido Aquí se viene Es el hombre A ver A ver A ver quién va a salir A ver quién es el hombre Que va a salir Me parece que es el dorsal Cuatro Andrés Eduardo Un hombre Para Oliver Para Oliver El balón arriba Rescatando el Mineros Aquí se viene Aquí se viene la angostura Va luchando La iria La va buscando Por ahí Saúl Ahí le comete Falta ahí Alcance Saúl Rafael Un choque fortuito Ahí entre Corvo Y Lo van a pintar De amarillo A Corvo Al atacante Del equipo De El Mineros De Guayana Atendido Saúl Rafael Atendiendo Los propios Compañeros De equipo El árbitro Tiene media hora Pidiendo A los camilleros Ahora fue que Lo Lograron Ubicar Allá está atendido El cancerbero Del equipo De El angostura Mientras Saúl Se recupera Nosotros Nos quedamos Con los comentarios De nuestro compañero Marcos Granado Bien Profe Parece ver Desde Aquí Desde la cabina De transmisión Un golpe Entre El arquero Y el delantero Con la camiseta Número Once García Jesús Allí En la disputa Del balón Sale El arquero Y recibe Una fuerte Carga En su cuerpo Está allí Siendo atendido Por parte De los paramédicos Del equipo Del angostura Fútbol Club Mientras Se reanuda El encuentro Mientras La decisión Del juez Para rodar El partido No se mueva nadie Por este Tu canal Angostura TV Y Sion TV Es por La categoría Sub 16 0 a 0 En este Precioso Y maravilloso Encuentro Los comentarios De nuestro compañero Marcos Granado En el Micrófono Campeonísimo De Sion TV Sport Y Angostura TV Ataca Angostura Se venía una ráfaga Por el corredor izquierdo Del equipo Del angostura Aparecía por ahí Eliseo Alexander Presionando Aquí se viene Del angostura Ramón Antonio Que va Defiende El Mineros La pelota Que va El árbitro Leobaldo Dice que hay Carga ahí Sobre el jugador Del equipo De Mineros Atención Entonces Va a sacar El capitán Del equipo De Mineros El jugador Samir Va a desparchar Rápidamente Samir Con pierna derecha Controla El equipo De Mineros Se viene Mineros Ataca Mineros El balón Que va Por el medio Sector Otra vez Empuja Rescata El equipo De la angostura Aquí se viene Jan Fabricio El toro Que va Metiendo la pelota En profundidad Para Jan Cleiber Jan Cleiber Que se frena Jan Cleiber Que la aguanta Jan Cleiber Que busca Por ahí A Jan Fabricio Otra vez La pared Otra vez Se viene Por ahí Le cometen Infracción Al jugador Y Triago Y el árbitro Suena el silbato Pero se queda Con el pito Y no saca La tarjeta El árbitro De este compromiso La carga Sobre el jugador Del equipo De la angostura Muy Muy Bien señalada La infracción Pero también Era para Sacar tarjeta Ahí va a cobrar El jugador El jugador Ataque La pelicer Queda Jan Cleiber Agniel La pelota para Ramón Para Ramón Antonio Y Jan Cleiber Bettermín Bettermín Del equipo Del equipo De la angostura La pelota Que va buscando El colorado Y Triago Este que va controlando El chico Del equipo De la angostura Ahí le marcan Bien No la deja No la deja salir El árbitro dice Que si hubo carga Sobre El colorado Y Triago Va a cobrar El propio Oliver Dorsal número 5 Ahí se le acerca Jan Fabricio Le da unas indicaciones De donde ponerla A Oliver Atención entonces El ataque Del equipo De la angostura Que presiona En estos momentos Salió Jan Cleiber Que ya tenía Tarjeta amarilla Aquí se viene La pelota Regada En el área Defensiva Del equipo De Mineros La va alcanzando Ricardo Ricardo Que consigue la pelota Levanta Muy bien Ahí El cancerbero Del equipo De Mineros De Guayana Sebastián Luna Rescató la pelota Otra vez le robaron La cartera Se aparece Jan Fabricio Jan Fabricio Este que va metiendo El jugador Y Triago Controla por ahí El jugador Y Triago Aquí se viene En costura Ataca Jan Fabricio Jan Fabricio González Que se viene con la pelota En la banda contraria La va metiendo Rápidamente Para el Dorsal Número 16 Andrés Miguel Andrés Miguel controla La va a pinchar Andrés La va a cambiar Buscaron ahí La puerta Muy bien El atacante Janiel Campos Era el hombre Que se acercaba Ahí a cabecear Y de a poquito Conseguía Cuando se viene Un cambio Va a salir Corvo Va a salir Corvo Sale Corvo Se va Corvo Se va Guamán Ingresa el número 28 Ingresa el número 28 Y el número 22 Santiago Valles Y Samuel Rodríguez En la fila Del Mineros de Guayana Entonces Son los hombres Que ingresaron En esta Etapa complementaria Ataca Mineros No se deja El equipo de Angostura Vuelve Mineros Otra vez La pelota que está En el corral derecho La espera Samir Ahí está descargando Samir Mete un balón Pinchado al área grande Otra vez La pelota que va Recubrando la Angostura Ahí está Jan Fabricio Jan Fabricio Que le da la pelota Otra vez se viene El jugador Andrés Miguel Ataca la Angostura Se defiende Mineros La va a buscar Mineros La pelota que se le termina Ahí En el costado derecho Vuelve Vuelve la Angostura La Angostura De momento presiona La Angostura De momento llega Viene buscando por ahí Ramón Ramón Antonio La puerta derecha La va buscando otra vez Y Triago Ramón Antonio El árbitro dice Que hubo falta Ahí Carga del jugador Ramón Antonio Sobre el jugador Del equipo de Mineros De Guayana La candela Pura acá En la tribuna Principal De la cancha alterna Del Ricardo Tulio Maya Sacando Mineros Jugando Mineros Ahí la tiene Luchano Pelicer Pelicer que la tira a la guerra Esta que va chocando Con Ricardo Ricardo Josué Intimida Al número 22 Que ingresó En esta segunda parte Santiago Santiago Valles Santiago Valles La pelota que va reventando Por ahí Oliver La envía El servicio De costado Hay un duelo Ahí en el corredor Derecho Entre el jugador Ricardo Ricardo Josué Dorsal número 2 Del equipo De la angostura Y el recién ingresado Santiago Valles Defiende bien Defiende bien La angostura La pelota que llega A las manos A las manos Del cancerbero Saúl Rafael Agazapado Sale Pega las tenazas Y conjura el peligro En este momento Estamos en la recta final De este segundo Partido Aquí se viene otra vez La pelota Rifada En el área Defensiva Del minero De Guayana Se viene Jagniel Se viene Jagniel En última instancia Le sacaron la pelota Jagniel Ahí la va Rescatando rápidamente Y Trago Y Trago Que va metiendo Un balón pinchado Del árbitro Suena el silbato Y ahora sí Pudo observar La infracción Sobre Jesús Augusto Ahí va a sacar Oliver Oliver La va a dejar Para el zaguero central El jugador Adrián Josué Ahí va a sacar El flaco Adrián Con pierna zurda Le va pegando Adrián La pelota que va Por tierra Otra vez Rescatando rápidamente El jugador Oliver Saí Le agarraron Ahí a Oliver Ahí va llegando Jan Fabricio Ahí está Jan Fabricio Apareciendo La puede mandar A guardar Como la puede Alimentar En la cabeza Diaria Jan Fabricio González Ojo que le va a pegar Con pierna zurda Jan El balón arriba Ahí está La defensa El equipo De la angostura Ahí está La angostura Llegando Janiel Ingresó En esta segunda parte Apareció El testarazo De Janiel Se defiende Mineros Aquí aparece Samir Va tirando Una pelota Arriba Ahí viene A cerrar La puerta El jugador Alejandro Del Valle La va cambiando Se viene La angostura Se defiende Mineros Hay un jugador Por ahí El jugador Y Triago Tendido Cerca del bombo Central Línea divisoria Al medio campo Cuando el árbitro Leobaldo Rondos Dice A los camilleros Que pueden ingresar Atender A los jugadores Al jugador Del equipo De la angostura Entonces Nosotros nos quedamos Con los comentarios De nuestro compañero Marcos Granado Bien profe Partido Bastante aguerrido Bien disputado Por parte De ambas escuadras El equipo De la casa El equipo De la angostura Tuvo La oportunidad De irse arriba Con un gol Pero mejor Estuvo allí El cancerbero Luna Sebastián Del equipo De mineros De Guayana Se ha visto El equipo De la casa Bastante suelto Jugando mejor En los espacios En lo que se refiere Parece que fueron Las indicaciones Del profesor Se ve muy bien Parado Ambos equipos Se está disputando Este maravilloso Partido Oliver Zahí Por parte Del equipo De angostura Ha hecho Un maravilloso Encuentro El joven Con la camiseta Número 5 De lo mejor Del equipo De angostura Este muchacho Oliver Zahí Cortando Los balones Repartiendo Y También Alejandro Del Valle El zaguero central Con la camiseta Número 20 Está haciendo Un precioso papel En este maravilloso Encuentro No se mueva nadie Estamos en el tiempo Del cooling Drey Tiempo de hidratación Tiempo De hidratarse Para seguir En lo que resta De este Precioso cotejo En el día de hoy Aquí En el complejo La cancha Número B Del Ricardo Tulio Maya De Ciudad Bolívar Cero a cero Cero angostura Cero El equipo De mineros Un encuentro Bastante Bien disputado Allí Este muchacho Le ha tocado Correr Con la camiseta Número 14 Jesús Augusto Y Triago Bien conocido Como el colorado Y amorosamente Y amorosamente La fanaticada Le dice El panadero Le ha tocado Borrer Allí en los últimos Cuartos de cancha Esto no se acaba Hasta que se termina Decía mi abuelo Y vamos a transcurrir Los últimos Lo que queda De este maravilloso Cotejo Cero angostura Cero mineros No se mueva nadie Aquí estamos Por tu canal Sion TV Espor Y angostura TV Los comentarios De nuestro compañero Marcos Granado A esta hora Del mediodía Entrando el calor Una temperatura Muy agresiva La pelota que viene Otra vez En el corredor izquierdo Ataca minero Ataca minero Se viene minero Se viene minero Por derecho La va A alcanzar El cancerbero Saúl Rafael Le cierra La puerta De entrada Al atacante Del equipo De mineros De Guayana Que se presentaba Con mucho peligro Otro de los jugadores De la angostura Atendido allá En el corredor Izquierdo Me parece Que es El El zaguero central Alejandro del Valle Es el hombre Que sacó La peor parte Y ahora sí Ya se recompone Ahí va a ser efectivo Desde el fondo Saúl Rafael Y va quedando Con el sintético Ahí Fueron a Increparlo Otra vez Se viene Saúl Con pierna zurda La envía a la guerra Rechazan Los hombres De la defensa Del equipo De El minero De Guayana Viene Oliver Ataca angostura Ataca angostura Otra vez La jugada Para allá A favor del equipo De mineros De Guayana Es lo que señala El árbitro Leobaldo Moviéndose el banquillo Del equipo De el angostura El técnico De la angostura La tiene Pelicer Pelicer Que va sacando Con pierna izquierda Otra vez La pelota Que va atrás Ahí la va peleando Y traigo Mete la pierna Fuerte El jugador Gian Fabricio Y el árbitro La deja salir Los hombres De la angostura Ya sacó Mineros Se viene Mineros El balón Atrás Otra vez La pelota Por derecho Ahí está Recomportando La extrema Defensa El jugador Marcado Con el dorsal Número 19 De el equipo De mineros Francisco Mata Metieron Una pelota Arriba Conciada Larga La pelota Para Ramón Antonio Que no llegó Ahí está El cancerbero Del equipo De mineros De Guayana Sebastián Luna Una pelota Que rechaza Muy bien El jugador El zaguero Central Alejandro Del Valle La pelota Que vuelve A salir Aquí viene Mineros De Guayana A poner El balón En movimiento El dorsal El dorsal Número 2 Samuel El árbitro Suena El silbato Y dice Que hubo Mano Ahí De parte Del jugador Del equipo De mineros De Guayana Va a sacar La pelota El propio Oliver Ahí la va Y la va a impulsar Extendido Extendido En el rectángulo De la cancha alterna Del Ricardo Maya Se juega El compromiso En la categoría Sub-16 A esta hora Del mediodía Entonces Se presentan Dos cambios En la fila De la angostura El jugador El jugador Con el dorsal El dorsal Número 18 Y el 17 El 18 Es César Ibrahimovic Y el 17 Andrés Javier Se fue Y Triago Y se fue Ramón Antonio A buscar el resultado Partido Igualado No ha sido fácil Mineros No ha regalado Nada El equipo De la visita El equipo De Puerto Ordaz Aquí va sacando Rápidamente Samuel Samuel La va tirando En punta Ahí va llegando Saúl Rafael Con la pelota Con la esférica Con la sintética Se va quedando Otra vez El balón arriba El territorio De Mineros Se empuja El equipo De Angostura Aquí se viene Mineros Reventando El balón Al servicio De costado Otra vez El Angostura Atención Entonces Va metiendo La pelota arriba El balón Queda rifado En el área Josué Que pega la pelota El balón Queda regado En el medio sector La va buscando El equipo De Mineros De Guayana Llega Ricardo Cierra por ahí El jugador Del equipo De Angostura Adrián José La envía Al servicio De banda Entonces Creo que La Angostura Quemó Todas sus Sus naves En esta segunda parte Ataca Mineros Se viene Mineros La pelota Queda regadita Ahí Bien Don Fabricio Metió una pelota Larga Para Janiel Ahí está Campo Otra vez Se viene Ibrahimovic Va forzando La barra Otra vez Y El jugador Llega Rondos Que es el que dirige Este compromiso Ahí está guardando Ya La libreta Y se viene El gol Acomoda Jan Fabricio La zurda Potente Del equipo De Angostura Atención Entonces El toro Jan Fabricio De ahí La puede Precisar El atacante De Angostura Atención Entonces Va a cobrar El zurdito El chico De Angostura Toma la distancia De tres pasos Detrás del balón Barrera De tres hombres De Mineros De Guayana Se defiende Mineros Ahí va a tomar Carrera Jan Fabricio Está comiendo Mucha carne Jan Fabricio Y el balón Que se fue Al servicio De Mita Nuevamente Son pequeños detalles Que hay que practicar Lo que hay que ensayarlo Pero que siempre Los muchachos De De Angostura Caen En este detalle La pelota que viene arriba Otra vez Lo va sacando El equipo De Angostura Jan Fabricio Lucha El zurdo Que mete Por el corredor Izquierdo Y va forzando Una pelota Al servicio De costado En este momento Entonces El Angostura Haciendo efectivo Ahí va a sacar El equipo de Mineros De Guayana Defiende muy bien Mineros Estamos ya en la recta Final de este Segundo tiempo De la categoría Sub-16 De la liga Fútbol Junior De Venezuela Aquí está Aquí está la pelota Regadita Rechaza la extrema Defensa De la Angostura De la Angostura Que mete Y el balón Que va Manso a las manos Del cancerbero Sebastián Luna Otra vez la pelota Que viene Por el medio sector La van luchando Ahí el jugador Ricardo Ganó Ricardo Se viene otra vez Jan Fabricio Con Ricardo Ricardo Con Jan Fabricio Ricardo Otra vez la mete Va reventando Por ahí Pelicer Y la pelota Que da En la humanidad De Pelicer Para ir Para reventar Al servicio De costado El árbitro Caminando El rectángulo En este compromiso De la categoría Sub-16 Aquí se viene Otra pelota En la maniobra Otra vez El equipo De la Angostura El balón Que viene atrás Va rescatando Muy bien Por ahí Adrián José El balón Que va recostado En la defensa Del equipo De El Mineros De Guayana El balón Que va Y va Y va Largo Al servicio De meta El árbitro Le ha quedado Demasiado grande Este partido De la categoría Sub-16 Al señor Leobaldo Rondo Vea Siempre está viendo La jugada A 10 12 metros No corre Siempre está Caminandito Y está lejos De la jugada Ahí está Otra vez La Angostura Adrián José Sacando la pelota Desde el fondo Otra vez Se viene Ricardo José Y la va sacando Al servicio De costado Se vienen Los cambios En la fila De El Mineros De Guayana El dorsal Número 23 Va a ingresar Wally Yarbu Y el dorsal Número 20 Matías Medina Son los hombres Que van a ingresar En la fila Del equipo De El Mineros De Guayana Atención Entonces Va a sacar Rápidamente Ricardo José Este que va sacando Jan Fabricio La pelota Con Oliver Ahí la rescata Oliver Se viene Una remonta Otra vez Le va metiendo Jagniel Rápido Jagniel Campos Es el hombre Que llega siempre El balón Que viene atrás Ahí la dejan Pimponear Cerrando La angostura Ataca Mineros Ataca Mineros Ojo Que la pelota Está cayendo Por el corrol Derecho La iba rescatando Por ahí El jugador Matías Medina Recién ingresado En esta segunda parte La gente De la angostura Los padres La barra De la angostura Metiendo fuerza Metiendo calor Que no se dejan Acá La barra De Puerto Ordaz La barra Minerista Con mucha tranquilidad Viendo el compromiso De sus muchachos Ahí El árbitro Ve que se apoya En las espaldas Y no pita Otra vez La pelota Que viene Otra vez La pelota Que la iba Controlando Ibra El balón Que viene Más atrás Va buscando Por ahí Alejandro del Valle Y el balón Que va al servicio De costado En este momento El partido Detenido Está en el servicio De costado A favor del equipo De la angostura Angostura Que todavía No termina De despegar En este segundo tiempo No logra abrir El marcador Minero No lo deja Otra vez La pelota Que viene En el pimponeo Ataca El equipo De la angostura Recupera Minero Se viene Minero La pelota En la línea Medular Otra vez La transportación El balón Más atrás La pelota Que va Cambiada Ahí En el correr Izquierdo Francisco Mata Era el hombre Que iba sacando Otra vez Se viene La angostura Jan Fabricio Que la va cambiando Con Ricardo Ricardo Josué Ahí está El muchachito De las moreas La va tirando Arriba La pelota Que iba Buscando destino Aquí se viene El minero Metieron La pelota En profundidad Ataca El minero De Guayana Por intermedio De el jugador Samuel Rodríguez Se viene Minero Se viene La angostura Rompe la angostura Recupera El minero La pelota Que tiene Samir Aquí está Samir La tira En profundidad Sobran los hombres De la extrema Difícil Llega rápidamente El cancerbero Saúl Rafael Y en dos tiempos Logra recuperar El sintético Ahí está El cancerbero Del equipo De la angostura Defendiendo 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 muy bien Los tres palos La cabaña Del equipo De la casa Ataca El equipo De la angostura El balón Que viene Regadito Ahí Lo va a dejar Salir Samir Le van a poner Presión Ahí El atacante Andrés Javier Que ingresó En esta segunda parte Entonces Otra vez La recuperación De la angostura La pelota Que viene Por el medio Sector La va tocando El equipo De la angostura Aparecía Por ahí Andrés Miguel Ahí la tiene Andrés Miguel Andrés Miguel Va buscando A Ricardo José Ricardo Con Andrés Oye Muy mal Ahí El atacante Del equipo De Angostura Le pitan carga Ahí Sobre el portero Otra vez La pelota Que va sacando Atrás Ahí está Atendido Ricardo José Del equipo De la angostura Comienza A ponerse Pesada Las piernas De los jugadores Del equipo De la angostura Atendiendo Rápidamente El servicio Paramédico En ese momento Entonces Aprovechan Aprovechan Los hombres De la angostura Para hidratar Aprovechan Los técnicos Para Replantear Tiene que salir Ricardo Ahora sí Ya está listo Ahí va a sacar El equipo De Mineros De Guayana Se juegan Los últimos Minutos De esta Etapa Complementaria Del segundo Partido Va saliendo Pelicer Luciano Aquí la tiene Luciano Pierna Zurda Envía el balón A la guerra Va buscando A su compañero Samuel Rodríguez Se equivoca Angostura Recupera Mineros Aquí la tiene José Osorio Osorio Que se va Jan Fabricio Que lo va Cerrando Ahí está Jan Fabricio El árbitro Dice que hay Tiro de esquina Entonces Ahí Son cosas Que pasan En los partidos De fútbol Y son De ellas Son parte De los árbitros Aquí se viene Otra vez La pelota arriba Saúl En el puñetazo Sacando bien Vuelve otra vez Mineros El balón Que viene atrás Ahí la defiende Bien Ibrahim El árbitro Vuelve a levantar Bandera Pero dice Que en esta vez Hay servicio De meta A favor del equipo De El Angostura Logró El equipo Salvar Ahí va a sacar El equipo De La casa Los hombres De Lauria Azul Va sacando Rápidamente Bolívar Ahí está El árbitro Pendiente Muchachos Que quedan Cuatro Otra vez Va rechazando El equipo De Mineros De Guayana Aquí se viene Mineros El ataque Por el correr Izquierdo Atención Samuel Rodríguez Jala del gatillo La pelota Saúl Saúl Estamos ya Camino del minuto 38 De esta segunda parte Aquí está Ricardo Marcando bien El ataque De Samuel Aquí se viene Samuel Picando Samuel Picando Samuel La barrida Del jugador Ricardo Y el balón Y el balón que se va Al tiro de esquina A favor del equipo De Mineros Entonces a continuación Se presenta la categoría Sub-17 Que es la que viene ya Asomando por allá Del equipo de Mineros De Guayana La sub-17 Para enfrentar A los chicos Del profe Renny Vázquez La pelota que va arriba Otra vez El balón Queda sobrando ahí Y el árbitro Levanta bandera Y dice que Se ha ido Al servicio de meta A esta hora de la tarde Entonces nos quedamos Nosotros con Los comentarios precisos De nuestro compañero Marcos Granado En el micrófono De Sion TV Es por Y Angostura TV Marcos Si profe Es un partido Bastante emocionante Lo que estamos viviendo En la cancha B Del Ricardo Tulio Maya De Ciudad Bolívar Y la Angostura Tratando de encontrarse Con el gol Buenas variantes La que ha hecho El profesor Buenos cambios A pesar De que El juez Principal El árbitro No ha pitado Lo correcto Desde El punto de vista Desde la cabina De transmisión Se ha notado Un poco lejos De la jugada Caminando Demasiado Pero las variantes Por parte del profesor Han sido las correctas Y viene la contra Profesor Omar Se viene La angostura Ataca El equipo De Mineros De Guayana Se viene Mineros Ahí va sacando Rápido Ante el equipo De Langostura Otra vez Va saliendo El cancelvero Dejo Rifa La pelota Ahí la alcanza El jugador Lezama Se viene Lezama Agarran A Lezama Engancha Lezama El árbitro Había sonado El silbato La carga Y de verdad Que nos quiso Darle la ley De la ventaja Entonces Aquí viene La angostura Buscando camino Buscando destino La angostura Por allá Vemos A lo lejos Al técnico De la angostura El señor Roniel Ordaz Otra vez La pelota Que va sacando El equipo De Mineros El balón Que lo va luchando Ricardo Ricardo Tiene una lucha Con Samuel Rodrigo Aquí se viene José Osorio Osorio Que las piernas Se le van No puede Osorio El balón Que está En el sistema Defensivo Se le van Las piernas A José Osorio Del equipo De Mineros Intentó Meter Una pelota Buena Pero que no La pudo Entonces Estamos ya En los últimos Minutos De la etapa Complementaria Jan Fabricio Se le termina La cancha Va a sacar Mineros Ahí está Osorio Van a sacarle La amarilla A Jan Fabricio Otra vez El balón Que viene La pelota Que va arriba La testa Del jugador Del equipo De Mineros La fuerza De Osorio Otra vez Va marcando Con su compañero El jugador Matías Medina Matías Medina Que va forzando Una pelota Al servicio De costado Aquí se viene Otra vez El jugador José Osorio Va metiendo Una pelota Arriba Buscando la marca Ricardo Josué Ricardo No se deja Ahí va apareciendo Josué Ahí va apareciendo Janiel Josué Y la pelota Que va larga Al servicio De costado El Angostura Se ha bajado Con las botas Puesta El Angostura Luchando Atroximo Ya en este compromiso Ante su rival Del Mineros De Guayana Cuando el árbitro El árbitro Sube en el silbato Y dice Con esta partida Se ha terminado Acá en el Ricardo Tulio Maya Cancha alterna Partido Igualado Partido Que partido Los jugadores De Mineros Se bajaron Se plantaron A buscar A defender Cuando tenían Que defender Hicieron las cosas Los hombres De Puerto Ordaz Los chicos De Puerto Ordaz Creciendo Cuando volveremos A ver A nuestra divisa A nuestro Negri Azul Otra vez En el majestuoso CST Cachamay Mi gente buena Entonces El Angostura Lo buscó también El Angostura Peleó Pero que no lo consiguió Pero bueno El resultado No es malo Pero tampoco Favorece mucho Pero de ahí Que el equipo Va sumando Esta transmisión Es patrocinada por Ministerio Sion Formando discípulos Para Jesucristo Calidad y confianza En Ava Service La tecnología Se pone a tu disposición Con el mejor servicio Y compromiso Frío Mar Romero FP Refrigeración Doméstica Y comercial Chalón Creative Designs Servicio de identidad Corporativa Panadería República Donde el pan Si tiene sabor Nadie lo hace mejor Que Panadería República Grupo Index Refrigeración Refrigeración Comercial E industrial Liana Pastelería Guayú Steer House Agua Hacia el placer Pura y fresca Como la naturaleza Pura y fresca Ingrediente Rep� Imposic Subtitulado